Ahora estamos en el Varo Castro, que es el punto final donde terminaba la carrera de los 18 kilómetros, o donde sigue terminando. Llegábamos por allí y aquí llegábamos muertos, y era de lo de no puedo creer que haya corrido 18 kilómetros, imaginaros yo con 13 o 14 años, con mi barriguita, igual que la que tengo ahora, pero con 13 o 14 años, que habíamos corrido lo que no habíamos corrido en la vida. Llegábamos por aquí, y en todas estas barras que hay por aquí, pues era donde estirábamos, apoyábamos los pies ahí, y estirábamos un poco y descansábamos. Bueno, descansábamos. Los primeros que llegaban descansaban, los últimos no descansaban. Esa era la frase de las pruebas, los últimos no descansan. Entonces cuando llegábamos los últimos, pues ya cogíamos las mochilas y bajábamos para abajo al Castro. Aquí era donde nos habituábamos, habituallábamos, habituallábamos, ¿no? Donde cogíamos provisiones de agua para pasar la siguiente noche en el Castro. Pero vamos, no había terminado el entrenamiento. Lo que no sé es cómo conseguíamos bajar a Juan por todas estas rocas. Porque, madre mía, así a cachitos, cachitos, como os los estoy enseñando, pues no se ve. Pero vamos, es que mirad. Fijaros, todo esto, todo esto. Y Juan hombre bajando por aquí con las muletas. Este es el Castro de Varoña. Aquí es donde, después de haber estirado y haber cogido provisiones allí arriba del mar, ahí está la playita. Y aquí tenemos el Castro en una mini península que debía ser un punto estratégico o algo así en aquella época para evitar las invasiones. Pues ahí es donde dormíamos el primer día, pero no sin antes hacer un montón de ejercicios de entrenamiento físico. Y aquí es donde hacíamos el entrenamiento físico después de haber corrido los 18 kilómetros. Hacíamos 100 flexiones de mano, 80 así con los puños y 60 o 70 con los dedos. 100 patadas frontales con cada pierna y 1.000 puñetazos dobles laterales, así, puestos en la posición del jinete. Todo esto suena muy duro, lo era. Y cuando uno lo imagina, pues lo imagina pues vestidos con el pantalón negro o con el kimono, con el citrón y bueno, la verdad es que éramos un poco menos formales y lo hacíamos en bañador o algunos en calzoncillo, cuando no se podía. ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Después de esto, cogeamos y subíamos arriba. ¡Suscríbete al canal! Ahora os voy a contar dónde dormía yo y dónde dormíamos todos. Aquí era donde dormía yo. Aquí poníamos todos los sacos de dormir, así los pies para adentro, cabezas arriba. Y nos solía coincidir con la lluvia de las Pleiades, que son las estrellas fugaces esas que hay todos los años a mediados de agosto. Nos llevábamos aquí a contar historias, batallitas y a pedir deseos y todo eso. Y aquí era donde Antonio Nieto nos explicaba un poquito cuál era la estrella, las constelaciones y todo eso. Había veces que hacíamos turnos de guardia y nos íbamos hasta allí, hasta allí, hasta allí, donde el bosque desaparece a vigilar el coche. Y bueno, pues íbamos haciendo turnos de dos horitas, una horita, una cosa así. Porque allí es donde estaba Álvaro Castro y bueno, estaba un paseíto y lo dejábamos solo porque dormíamos aquí. Fue un año en el que uno de los turnos se perdió porque no conseguíamos encontrar esto. Porque este sitio, cuando no hay luna, desaparece con el mar. Se ve el mar y parece que el sitio ha desaparecido. Yo no sé si por eso montaron aquí el poblado, por punto estratégico o lo que fuera, pero hasta que conseguimos encontrarlo. Están ahí las meigas, que nadie las ve, pero a ver las aislas, pues ahí estaban haciendo un aquelarre de esto. Es una fiesta de brujas o no sé qué. Es una playa nudista y lo que debían estar haciendo era una fiesta jimmy o algo así. Dentro de nuestro mundo de fantasía, pues molaba más que fueran meigas y que estuvieran haciendo un aquelarre. Aquí nos levantábamos por la mañana del segundo día y nos íbamos para el Dolmen de Aseitos a hacer control mental. Fue el trabajo de kuyikiri, kuyin y todas estas cosas. Estos son los ninjas para conseguir energía interior y fuerza. Estos son los ninjas para conseguir energía interior. Fue el trabajo de kuyikiri, 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 k